Aseguran que no pueden más. Estos padres exigen que el pedera está condenado por abusar de su hija y que vive a 50 metros de su casa, entre cuanto antes en prisión. Destrozado como ha destrozado mi vida, ha destrozado mi puesto de trabajo que tenía, porque estoy con los psicólogos y no puedo trabajar. La defensa del agresor alega que la sentencia por romper la orden de alejamiento está recurrida. Sin embargo, existe otra de un año por quebrantarla y otras cuatro denuncias en trámite. Las podía poner diariamente, bien porque me insulte, bien porque diga que son señas, bien por lo que sea, están frente de mi casa. La última denuncia hace apenas una semana, cuando el hombre apareció en el centro de salud en el que estaban. La madre llama a la policía, la policía va y él dice que tiene una citación para el centro de salud y la policía constata que es falso, no es verdad. Se pasa a diario. El defensor del pueblo andaluz ha abierto una queja de oficio. Preocupa sobre todo el daño psicológico a la menor. Me voy a interesar por este tema como menor, porque nosotros en ese sentido actuamos inmediatamente. No se puede compensar de ninguna manera, ni económicamente ni de ninguna forma. Es un daño psicológico que va a estar ahí siempre. Por su parte, el subdelegado de gobierno asegura que no tenían ninguna petición de mayor protección para la menor, pero ahora están en alerta. Las fuerzas de seguridad van a estar disponibles para la autoridad judicial para hacer cumplir la orden judicial. En este sentido se imponga. Todo para remediar la situación que vive una niña de tan solo 11 años.